Así como desde el inicio Catamayo ha venido trabajando, ha venido organizándose políticamente, hoy una vez más estamos de fiesta y esta fiesta es una fiesta democrática y debe ser y ese es el mensaje por decirlo así para nuestros compatriotas que hacen no solo la alcaldía sino para todos aquellos que han venido trabajando desde diferentes órdenes para que Catamayo surja, insisto que el mensaje no es otro que aprender a trabajar con ese compromiso, con esa entrega, con esa dinamia y ante todo con transparencia, los pueblos progresan mucho cuando sus conciudadanos al demostrar trabajo lo hacen siempre con transparencia, hay que tratar de evitar a toda costa que la corrupción carcoma a nuestra democracia, a nuestra ciudadanía, cuando hay corrupción todo se corrompe, todo funciona mal, cuando la gente actúa con transparencia, con compromiso en el que se piense que hay que aprender a cultivarnos como ciudadanos honrados y pensantes, todo funciona bien y estoy seguro que Catamayo en estos 34 años está trabajando ha sido factible que esta querida ciudad prospere cada día da gusto ver como conforme pasan los años se ve que Catamayo progresa y en estos 34 años luego se seguirá cumpliendo uno y uno y uno más y estoy seguro que seremos testigos fieles de que el esfuerzo de todos hará de este cantón un cantón floreciente